muy buenas qué tal no estáis cómo estáis cómo vais buenas hay alguien por aquí bueno es el día el vídeo 14 día 14 del reto de los 30 días ya estamos en el ecuador prácticamente vamos a ver si se conecta a alguien y así no estoy hablando sola que sea muy buenas tiene por aquí hay dos ojitos que se ven por ahí quién hay quién hay a ver que os vea yo también bueno cómo estáis cómo estáis en este vídeo número 14 del reto hoy vamos a hablar de cómo conseguir disfrutar de nuestro perro suelto vamos a ver estas estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas claves que os voy a dar para que podáis disfrutar de poder tener a vuestro perro suelto pero bueno vamos a ver si nos juntamos un poquito más y podemos comenzar a hablar a ver si facebook empieza a expandir el vídeo concepción si su muy buenas muy buenas muy buenas cómo va este miércoles y ya yo ya no sé en qué día vivo llevo un descontrol de días que da gusto cómo estáis cómo estáis cómo estáis estáis muy callados buenas tardes concepción vicky hola estáis muy callados luego de repente vienen todos los comentarios bueno lo que decía hoy vamos a hablar de cómo llevar cómo disfrutar o cómo conseguir disfrutar de nuestro perro suelto vale hola ana entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si no logras disfrutar de tu perro suelto lo primero que tienes que hacer es preguntarte por qué qué factor hay detrás para que no logres disfrutar de tu perro suelto ayer no estaba situada no no ayer dije lunes y estábamos a martes por eso he pensado que hoy digo que ya soy miércoles porque no no yo me llevo un descontrol de días que a gustito fan y yo disfruto de mis perros sueltos ellos se mantienen sueltos saludos muy bien es que es lo más hoy es soltado a doy a tramo y había gato o eso quiere decir que ha habido carrera no o que ahora alejandra bueno voy a dejar los comentarios y voy a hablar y luego ya tengo que traer al comentario vale lo dicho primero que tenemos que hacer es pensar por qué no podemos tener a nuestro perro suelto es por miedos a nuestro perro tiene miedos que tienen seguridades y por eso no podemos soltarlo es un tema nuestro de miedos también no me atrevo a soltar o no me atrevo a soltar o nunca lo soltado pero no me atrevo a soltarlo es un tema de que tengo un perro reactivo y por eso tengo miedo de soltarlo por si acaso se va a comer a medio a medio país eso es un factor es el caso de que no te viene cuando le llamas y por eso no te atreves a soltarlo todas estas cosas son las primeras es lo primero que tienes que preguntarte porque evidentemente no es lo mismo tener que trabajar con un perro que es reactivo pero que si lo sueltas acuda la llamada a que no lo suelto porque no acuda la llamada con lo cual voy a tener que trabajar la llamada ok y si es por miedos sea del perro sea nuestros es algo que tenemos que trabajar entonces qué es lo que digo yo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos soltar a nuestro perro lo primero y más importante es conocerte a ti mismo o sea tienes que escanear tus emociones tienes que escanearte a ti misma o a ti mismo me es tan rollo decir misma mismo las los tal que me raya tienes que escanearte porque porque tienes que ver si tú si tú tienes tú es así dentro de ti están los miedos están las inseguridades si el hecho de tener falta de información hace que te venga este miedo para que te impida soltar a tu perro entonces primero tienes que reconocer lo que tú sientes y lo que tú piensas y conocerte muy bien en ese momento en esos momentos en la calle para decir a ver qué me impide soltar a mi perro y lo primero escaneo a uno mismo después conoce a tu perro como no aquí va a venir me acaba de venir ahora mismo si está por aquí iván que no lo sé me acaba de venir una imagen del rey león le conozco a tu padre así que se me va o no segundo conoce a tu perro vale tienes que conocer qué temperamento tiene qué instintos potenciados tiene es un perro que tiene un instinto cazador alto es un perro que tiene un instinto de pastoreo alto es un es un perro que es inseguro es un hoy que trate que se me va a la batería pero espera pero no te apagues ay vale perdón que se me apagaba el portátil vamos me muero si en medio directo se me acaba el portátil se me acaba la batería lo dicho conocer a tu perro vale tienes que también conocer cuáles son los límites de él conocer sus miedos conocer su lenguaje corporal para saber interpretarlo evidentemente aparte de conocerla el lenguaje corporal de todo perro además tienes que observar muy bien al tuyo para saber interpretar porque yo que sea mejor si tu pero no tiene cola si tu pero no de las orejas tienes cortadas si tu perro es de pelo muy largo y te cuesta ver diferentes gestos a nivel corporal etcétera etcétera pues lo vas a tener más más complicado entonces tienes que conocer primero a ti mismo después tienes que conocer a tu perro lo tercero que tienes que tener en cuenta es que tiene que haber confianza mutua si no hay confianza mutua tú en el perro y el perro en ti difícilmente lo vas a poder soltar es muy difícil tú no puedes liberar es a dejar que el perro se vaya sin saber o sea sin confiar en que te va a venir evidentemente evidentemente para que tú confíes en tu perro tienes que haber trabajado antes muchas otras cosas y sobre todo tienes que conocer muy bien a tu perro al final si te fijas todo está un poco interconectado entonces sin confianza sin confianza mutua no vas a poder soltarlo nunca luego otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es el vínculo y el vínculo como siempre digo es la joya de la corona porque sin el vínculo no podremos conseguir nada del perro a no ser que sea por castigo y precisamente la llamada o el o la confianza no se consigue con castigo entonces la el vínculo se forja y se alimenta de la confianza vuelve a estar todo conectado tienes que ver qué tipo de vínculos tienes con tu perro cuando está incluso atado es un perro que pasa olímpicamente de ti cuando está atado o es un perro que mantiene una relación contigo además de disfrutar del entorno pues es un perro que de vez en cuando te mira en plan hola mami sabes está pendiente de ti si tú cambias de sentido sin avisarle como está pendiente pues se viene contigo o es un perro que esta vez venga va tira anda tira y todo el rato porque el tío y pasa de ti olímpicamente o sea tenemos que ver y no y no me vale el nodo en casa tengo mucho vínculo pero la calle no es en la casa el vínculo en la casa no me importa para nada en este caso me importa el vínculo que tengas en la calle porque es lo vas a tener que soltar en la calle no no es soltar en la casa luego otra cosa que tiene muy en cuenta es que evidentemente para poder soltar a tu perro tienes que tener trabajada la llamada no puedes no vas a poder confiar en tu pero ni pues vas a poder soltarlo si no has trabajado la llamada vale porque si no te vas a ver indefensa o indefenso y no vas a saber qué hacer a la hora de volver bueno es que ya de por sí si no has trabajado la llamada difícilmente lo vas a soltar porque vas a tener miedo de que no te venga vale o sea que son cosas que tienes que tener en cuenta luego tiene otra cosa que tienes que tener en cuenta y tienes que trabajar con él es el efecto seguidor lo que yo leía a ver hay un instinto que es el instinto de seguimiento pero yo lo llamo el efecto seguidor o sea que tienes que conseguir el efecto seguidor del perro que es precisamente activar este instinto de seguidor de grupo de seguidor de la manada o sea al final el perro es seguidor pero es seguidor de alguien del que es o sea es seguidor de su referente de su vamos a llamarles de su líder o sea es que las que están tan en tan tan puteadas algunas palabras vamos a decir al final el perro sigue su referente a su a su líder que no hay que están las palabras ahí el líder tiene que ser el referente de la calma de la seguridad el que el que aporta los recursos el que el que guía los pasos del perro mediante la confianza mediante la seguridad mediante un buen vínculo entonces si tú tienes una muy buena relación con tu perro el perro te va a seguir de forma natural pero si no te sigue revisa lo del vínculo que he dicho antes significa que tu parte está de liderazgo en cuanto a referencia a seguridad a calma a recursos etcétera etcétera no está funcionando muy bien en la calle vale entonces ya sabéis que en el curso de la llamada practicamos todo esto de cómo conseguir el efecto seguidor y para poder trabajar muy bien la llamada luego otra cosa que otra cosa que tienes que tener en cuenta evidentemente es el autocontrol y la gestión emocional si tienes un perro que es reactivo o tiene cualquier otro tipo de problema derivado de la falta de autocontrol y de la y derivado de la de la falta de la gestión emocional por ser por él vamos por por seguridad no te va a seguir y difícilmente te va vas a poder confiar en él porque no vas a poder confiar en su propio control de impulsos vale es decir no te vas a fiar de si ve algo salga corriendo si ve un gato salga corriendo si ve un perro salga corriendo es difícil que hay que es distancia parar este impulso de querer ir a conocer otro perro o de que o de perseguir un gato o un conejo en la montaña o lo que sea sobre todo si tiene un instinto cazador alto vale pero ya sabéis que yo soy muy fan de trabajar el autocontrol y la gestión emocional es imprescindible que trabajarla en el perro con el perro y en nosotros es o sea eso no es algo que trabajo con el perro y punto no si tú no te auto controlas difícilmente vas a poder trabajar el autocontrol en el perro eso es de cajón y por último por último 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 y no pongo por casualidad lo último es el entrenamiento a la hora de poder soltar a tu perro el entrenamiento me refiero al tema de por supuesto de la de la llamada de la llamada del efecto seguidor etcétera pero esto para mí es la parte última porque sin todo lo que te he dicho detrás la parte de entrenamiento va a ser algo muy mecánico muy cognitivo pero no va a ver no va a haber nada nada emocional detrás no va a haber una conexión contigo o sea que es algo que vas que tienes que hacerlo para mí tienes que hacerlo lo último primero tienes que trabajar todo lo primero a nivel emocional y a nivel de seguridad y a nivel de seguimiento y luego el entrenamiento cuando digo entrenamiento ya me estoy diciendo el tema de órdenes y nada más dos un poco son las claves que te he dado para conseguir disfrutar de un perro suelto tenemos que trabajar esto realmente debería ser obligado por qué porque es muy injusto condenar a nuestro perro a ir constantemente con la correa es muy muy injusto para el animal el animal no está hecho para ir atado constantemente evidentemente en ciudad lo vas a tener que llevar atado pero siempre aunque sea en ciudad va a haber un lugar donde pueda soltarlo un descampado un parque muy grande etcétera y es vital e imprescindible que podamos tener un día una vez al día al menos nuestro perro suelto y que pueda correr que fue que pueda desahogarse que pueda jugar con otros perros que pueda expresar sus habilidades sociales sin ningún tipo de limitación con la correa los mayores conflictos los principales conflictos vienen por la correa o sea que tenemos que hacer lo posible y lo imposible para poder trabajar para poder hacer que nuestro perro pueda ir suelto y combinar momentos del perro suelto y momentos del perro atado vale pues nada más hasta que hemos llegado venga voy a ver qué me habéis dicho a ver alejandro y apenas voy soltando mi perra bueno poquito a poco lo importante es ir cogiendo confianza ana no ha seguido milagos tiana que guay es que si lo pillas muy cerca lo vas a poder cuando lo malo es cuando ya hay x distancia que la cosa se complica un poco más porque hay una distancia en la que el perro decide por él mismo si hacernos caso o no pero o sea si hacer más caso a su instinto o seguir o hacer más caso a nosotros pero si está cerca lo puedes controlar bien vicky mi perra en cuanto atraviesa la puerta de casa se vuelve una estrica incontrolable hemos probado todo en casa es una perra felpudo duerme como juega súper tranquila creo que no sabe gestionar los estímulos fuera de casa un consejito sí que trabajes el autocontrol desde la mismísima puerta vicky es así en la puerta cuando tú recién sales ya sale como loca ahí donde tú tienes que empezar a trabajar con ella vale e ir avanzando conforme tú veas las zonas donde se va excitando pero no una vez se excita no nos vamos a poder comunicar con ella porque no va a estar no va a ser dueña de sí misma sus oídos van a estar apagados y va a ser como una pelea física entre ella y tú entonces tienes que ver en qué momento se empieza a excitar en qué momento empieza a subir su nivel y empezar a trabajar el autocontrol la gestión emocional ahí vale ana con reyes un combi miedo mío porque no sé demasiado casa la llamada y a raíz de haber desarrollado ese miedo y reactividad a ciertos perros más miedo mío de que no vaya a irse a aliarse con otro son esos miedos a la que tienes que ir trabajando los contra más confíes en tu perro más caso también te hará porque él sabe también él nota que tú no confías en tu pero evidentemente tú vas tú tienes ahí una emoción que él se la está transmitiendo también a tu perro entonces esa emoción de miedo la tienes ahí por tanto tenemos que empezar a cambiar las emociones nuestras y confiar más en nuestro perro pero evidentemente para confiar en nuestro perro tenemos que conocer muy bien a nuestro perro tenemos que conocerlos muy bien a nosotros mismos y tenemos que vivir experiencias que podamos confiar y para mí por ejemplo la más importante ese paso intermedio sería trabajar con la cuerda larga una cuerda larga de 10 15 20 metros en la que al perro le das una libertad controlada que el perro tiene mucho espacio muchos metros para poder ser libre entre comillas al menos mucho más espacio para alejarse de ti tú tienes la seguridad de que tienes la cuerda con lo cual si no te hace caso puedes recurrir a ella y vas comprobando más 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 viendo qué tipo de vínculo tienes con tu perro aún con la cuerda larga y lo vas trabajando vale alejandra sigue a su figura de seguridad si es que llama luego figura de seguridad llámalo liderazgo llámalo como quieras vas a que se han prostituido tanto de las palabras méstor excelente tema mónica saludos yo siempre practico desde muy pequeño la acudida al llamado y casi siempre los puedo soltar en ciertos lugares caro en esto eres muy bien es que es que es así yo la verdad que tengo la suerte de es a ver el problema mío que a veces lo considero un problema es que yo todo esto que os cuento como forma parte de mi día a día de forma natural no lo veo como un entrenamiento o sea para mí todo esto forma parte de la rutina diaria desde desde el minuto uno que entra en mi casa un perro desde el minuto uno que entra en mi casa el perro yo ya empiezo a trabajar el autocontrol de forma natural en cualquier contexto o sea no en mi caso y digo con mi caso no no organizo ejercicios fuera de la vida normal sino que aprovecho cualquier momento de la vida normal de la vida diaria para practicar según qué cosas cuando estoy jugando con el perro practico el autocontrol cuando le voy a poner la comida practico el autocontrol cuando le voy a dar algún premio en particular autocontrol cuando voy a salir por la puerta particular autocontrol cuando van a salir del coche practico el autocontrol cuando y esto no control cuando voy a la montaña ya desde muy pequeñitos trabajo mucho lo del tema de del efecto seguidor que le digo al provocar que me sigan y que estén pendiente de mí son cosas que que aprovecho cualquier momento del día que esté con ellos de forma natural para practicar todo esto saló lo lo integro que es lo que siempre os aconsejo que no busquéis momentos para practicarlo sino que para sino que integréis todo esta rutina en el día a día de vuestro perro no decir venga va son las cinco vamos a practicar autocontrol no aprovecha cualquier momento de tu día a día para practicar absolutamente todo intégralo en tu en tu rutina diaria en tu en tu en tu manera de vivir la vida al final es un hábito más igual que sacas a tu igual que sacas a tu perro pasear pues integra el trabajar en autocontrol en la rutina de sacar al perro a pasear como le tienes que dar cada día de comer integra el autocontrol a la hora de darle de comer si vas a pasear por la montaña vas a pasear por un lado o vas a pasear por la ciudad con una correa no de un metro sino mejor de los tres metros pues practica también de vez en cuando el efecto seguidor o sea intégralo dentro entonces de esta manera no te vas a dar cuenta que lo practicas que sea un poco el problema que tengo yo a la hora de explicaros lo porque como como yo lo tengo integrado en mi día a día me cuesta verlo como cosas externas sino que está dentro entonces yo desde el minuto uno que entra un perro en casa yo todo esto está integrado aunque venga un perro de residencia las normas son todas iguales para todos entonces desde el minuto uno que entra en casa aunque sea un perro que no tiene autocontrol ya está trabajando el autocontrol en el momento en que entra en casa porque para voy a trabajar lo mismo con todos evidentemente con el nuevo voy a tardar un poquito más pero no va a comer hasta que no esté tranquilo no va a salir hasta no esté tranquilo y en la montaña voy a hacer lo mismo igual y así con todas las cosas no y en el juego igual y todo esto entonces intentar en vez de en veces eso en vez de hacer cosas plantear hacer todo esto de forma externa integrarlos en vuestro día a día vale porque te digo yo al integrar todo esto la ventaja que tiene el integrarlo es que enseguida puedes tener a tu perro suelto capitán de desde los dos meses y medio desde que lo tengo siempre ha ido suelto capitán en la montaña jamás ha ido atado nunca en la vida ha ido atando en la montaña capitán lo lleva atado cuando voy por la carretera hasta el camino de la montaña o cuando me lo bajo a la ciudad pero si no es un perro que siempre va suelto pero es que ha ido suelto desde desde que es cachorrito entonces desde el minuto uno que el perro ha venido a mi casa aún estando en la montaña yo he trabajado el efecto seguidor con él en la montaña me escondido he trabajado el vínculo en la montaña e incluso fíjate iba con los perros con los perros grandes capitán era un mico pequeñajo que claro los grandes pues se iban y al final capitán se quedaba a mitad de camino y entonces se quedaba a mitad y decía y él estaba como me voy con mori o me voy o me espero y me voy con mi dueña y durante bueno y de siempre lo que ha hecho es en vez de irse con el perro se venía conmigo vale entonces yo siempre cuando mejor y eso y es algo que si lo sigo haciendo el capitán tiene ahora más de dos años y lo sigo haciendo ellos se alejan un poco y cuando yo veo que a mejor están a 20 30 metros simplemente me paro no digo nada me paro a la que yo me paro mis perros se paran eso lo expliqué el otro día en el vídeo entonces yo lo que hacía de pequeño cuando capitán era pequeño era pararme entonces capitán se paraba me miraba y lo que hacía yo era ponerme con los brazos así simplemente con los brazos así y con mi cuerpo no hacía nada y esto ya hacía que viniera aquí viniera súper contento como loco y venía muy bien chico natal venga pum y otra vez soltarlo y el hecho de que él viniera a jugáramos un poquito tal y siguiera suelto a él le creaba la confianza de que venir a mí no significaba que le atara y yo y yo iba creando esa confianza ese vínculo en el perro para poder confiar en él también de cara a poder soltarlo bueno de hecho le digo es que va suelto siempre ha ido suelto mori yo la adopte con tres años la oté con tres años en una perra muy insegura es una perra muy insegura todavía y es durante la primera semana la llevé con correa vale por la montaña con cuerda larga para mientras creamos vínculo también en casa y creamos confianza mutua y tal a la semana yo ya viendo más o menos cómo iba a ella y luego también aprovechando me del efecto manada cuando iba con otros perros aprovechaba y sol la soltaba también durante a partir de la primera semana esto también me hacía ver qué comportamiento tenía cuando tenía espacio y mori al principio ahora ya no tanto con la edad ha ido reduciendo esa distancia pero ella al principio era una perra de largas distancias o sea no era una perra que se te alejara 10 20 30 metros 50 metros una perra que se te alejaba 500 metros vale y bueno y era una perra que yo tenía que cosa yo la veía que se alejaba y lo mismo entonces yo dejaba que se alejaba me paraba y miraba un poco en qué momento se paraba ella me miraba y esperaba entonces de esta forma yo también iba conociéndola y en el momento que ella se iba se alejaba yo me paraba cuando ella se giraba y me miraba yo cambiaba de dirección para provocar que ella me siguiera entonces si está trabajado bien el vínculo cuando tú te giras y te vas la perra te va a seguir evidentemente tienes que confiar y para llegar a confiar antes tienes que hacer un trabajo de confianza mutuo también en casa y yo digo ya en los primeros paseos y aprovecharte de del grupo social vale si tienes varios perros y uno tiene muy bien la llamada aprovéchate de la llamada de ese perro para que el otro perro imite también y venga vale o sea que son cosas que se pueden conseguir porque yo todos los perros que he tenido mori capitán crasti kira y el amaretto todos son perros que siempre han ido sueltos siempre han ido sueltos unos eran de más largas distancias y otros eran de más cortas distancias pero eso también tienes que conocerlo yo cuando al principio cuando ya después cogía arriba la montaña con los perros habría y sobre todo cuando venía la enia enia una perra de una amiga que eso sí que era de largas distancias y se juntaba la se juntaba mori con con enia a ver se juntaba mori con enia y se juntaba el hambre con las ganas de comer vale y entonces se iban y se empezaron se empezaban a ver pequeñitas ahí en el prado pero lo mismo o sea sabíamos que se iban se alejaban daban la vuelta y luego volvían entonces eso también crea confianza en ellas y en nosotros pero tenemos que saber que vienen y que no se vayan media hora sino que van se alejan y vuelven a ver vickis mónica hola moni yo no puedo soltarlo aún porque le salta a los desconocidos se vuelve loco y no me la puedo jugar estamos trabajando pero es muy arriesgado me sabe muy mal me encantaría soltarlo pero no nos rendiremos no no te rindas nunca mónica trabaja el tema de el espacio vale de reclamar el espacio a ti es importante que ese espacio primero los reclames tú y luego trabajes con personas que sé que puedas pedirle ayuda vecinos amigos familiares para que conjuntamente contigo trabajen las mismas pautas de petición de espacio juan antonio mi perra suena miedosa es una mastina no tiene mucho control con la correa no me hace ni caso pero en cuanto a la suelto no se aleja de mí y si me voy muy lejos viene volando sin llamarla es muy rara la verdad no no es que sea rara juan antonio es una perra que insegura y cuando está con la correa no te hace ni caso porque la conexión con ella ya es la correa y entonces se siente segura en ese sentido pero a la que las sueltas esa inseguridad que tiene hace que se quede contigo esa es la parte buena de la inseguridad que no es una inseguridad que diga aún me voy sino que son insegura que diga yo me quedo aquí que estoy mejor con lo cual aprovecha esto esto que tienes y en vez de trabajar con correa trabaja la suelta y trabajar a seguridad de la perra estando suelta porque tienes ahí si ella de por sí estando suelta está cerca de ti tienes ahí un potencial para poder trabajar con ella no tengo ni idea de cómo se pronuncia este nombre me agrada que hayas hablado de este más estoy comenzando con el trabajo con el trabajo de entrenar me cuesta con el tema de seguridad porque todo me estresa si sigue a un perro una paloma puedes decirme qué consejo me das para relajarme de trabajar con este que cuentes hasta 10 horas de trabajar con él tienes que tienes que relajarte no puedes no puedes pretender trabajar con tu perro nerviosa es imposible no vas a conseguir absolutamente nada porque ese nerviosismo esa inquietud la se la vas a pasar a tu perro con lo cual va a ser imposible que le pidas calma a tu perro si la fuente de calma no eres tú entonces antes de trabajar con él olvídate de enfocar de trabajar con él antes de haberte trabajado tú entonces ve paso a paso ve de forma tranquila no tengas prisa trabaja una cosa a la vez cuando has trabajado una cosa pasas a la otra no quieras correr vale y cada pequeño logro te va a dar también seguridad en ti entonces empieza por lo más sencillo lo que creas que te va a funcionar antes o que o que tú vas a estar tranquila antes y ve poquito a poco ganando confianza en ti misma pero mientras no no tengas confianza en ti primero difícilmente la vas a tener luego en tu perro hola esther patricia con la que yo tengo problemas es con mi galga si se la quito sale corriendo y me da miedo liberarla en un espacio abierto que corra y se pierda mi recomendación comprar un collar electrónico pero no lo he hecho porque no es patricia en este caso lo primero que te diría es que trabaja con trabaja la llamada bueno otra primera trabaja todo lo que lo que he comentado aquí antes vale al principio del vídeo después cuando llegues a la fase de entrenamiento después de que has descubierto o que has averiguado qué factor hay del por qué no viene la llamada contigo y has trabajado también eso cuando ya te vayas a la fase de entrenamiento empieza a trabajar con una cuerda larga es imprescindible la cuerda larga para trabajar la llamada no no podemos pasar de una correa de un metro a soltar sin saber qué va a hacer la perra vamos a que el paso intermedio entre una correa de dos metros ha suelto es una correa de 10 15 20 metros y el paso de la correa larga a soltar te invito a que lo hagas primero un entorno cerrado en un entorno vallado porque para que al menos no tenga no haya peligro de que la pena se te vaya a ir se te escape y le puede pasar a cualquier cosa vale o sea que tenemos que conocer muy bien a nuestro perro sin si tienes esa inquietud es a estas fases porque si no no la vas a poder liberar y es una pena que un galgo esté siempre atado también o vicente arumi lidia anna marta es normal de un paseo delante y dos para tratar un paso delante dos atrás el mío anda perfectamente y atiendo la llamada siempre que no haya comida siempre que no haya comida pero es reactivo por miedo y se tiene subido y si tiene subido algún corredor alguna vez con el correspondiente surto del corredor y mío darme darme un segundo perdón que entrado a la pesada de ésta que está todo el rato ahí a ver si es reactivo por miedo tienes que trabajar los miedos marta primero vale eso por un lado tienes que trabajar la reactividad por otro y evidentemente antes de soltar de todas formas te diría si estás suelto también tiene esta reacción o eso lo que ganas de saludar o eso lo mente cuando va atado porque hay veces que el perro reacciona cuando va atado pero cuando va suelto tiene bastante autocontrol vale entonces tendría que saber si hay diferencia entre atado y suelto y de todas formas vuelvo a hacer bote vuelvo a decir poco lo mismo que antes el paso intermedio es la correa larga y así también tú vas conociendo la reacción de tu perro con más distancia contigo si no va a ser imposible que podamos pasar al paso a al paso de soltarlo porque no 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 podemos ir de atado dos metros a suelto de repente a no ser que confiemos muy mucho en nuestro perro lo conozcamos muy bien y sepamos que desde el principio lo podemos soltar y no va a haber ningún problema pero si tenemos esa desconfianza el paso intermedio es la correa larga que la correa larga es algo temporal no es algo para toda la vida es un tránsito temporal para poder trabajar con nuestro perro suelto pero pero un suelto controlado Ana off la puerta me está costando un mundo tanto a la hora de salir como cuando volvemos o tocan la puerta la puerta es el demonio bueno pero lo bueno que tiene Ana es que la puerta está ahí con lo cual la puerta es algo que puedes trabajar continuamente en cualquier momento del día y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar trabajar autocontrol en la puerta Mayela yo batallo mucho para practicar autocontrol fuera de casa porque hay muchos estímulos hay muchos perros callejeros gatos muchos niños que aunque les explico que estoy entrenando a mis perros no hacen caso y se acercan a tocarlos bueno el hecho de que se acerquen a tocarlos si no tienes más remedio que aguantar esa parte es también una manera de que el perro se autocontrole en ese sentido y evidentemente si tienes miedo de que tu perro reaccione decirle al niño no te acerques porque si no te va a morder pero claro evidentemente todo cuesta mucho más en la calle por los estímulos que hay por eso es imprescindible que antes de trabajar en la calle todo lo que sea de autocontrol y trabajar el vínculo que nos siga y todo esto es imprescindible que primero trabajemos en casa y después pasemos a la calle no podemos querer trabajar autocontrol en la calle sin que lo tenga en casa o sea si tenemos un perro que enseguida que sale por la puerta antes de llegar a la calle prácticamente o nada más pisarla se vuelve loco difícilmente vamos a poder controlar todo el paseo o vamos a poder disfrutar de todo el paseo porque ya se nos ha ido ya se nos ha escapado el control del perro y ya se ha escapado el autocontrol del mismo bueno de hecho es que no tiene autocontrol vale entonces tenemos que empezar siempre en el origen Lidia en nuestra rutina de paseo todo va muy bien hasta que encontramos un boxer Sumi se eriza ladra no se si es miedo o reactividad pero parece otro perro por lo demás maravilloso puede ser excitación puede ser tensión habría que ver también aparte del erizar el resto del lenguaje corporal y que tipo de energía tiene Arumi capitán es mi héroe más ayer que vi en el vídeo que se quiere llevar un palo a su casa Arumi capitán se quiere llevar todos los palos a casa si por él fuera si tuviera un fuego a tierra no tendría problema con la leña porque me llevo a capitán a la montaña y cada día me trae uno pero no es así y se los quiere traer todos Ana nunca me ha visto en facebook que estás en directo Ana mira en la pantalla que estás viendo y esto va por todos donde pone instituto docco si no está la descripción en los comentarios hay tres puntitos vale en esos tres puntitos tú le das y te tiene que poner una opción de de activar notificaciones entonces le das activar notificaciones y el facebook te avisará cuando llegue cuando me conecten cuando me conecten directo Gabriela Sergio es válido es válido el cordón de seguridad de 15 metros si no viene forzado a venir en cuanto llegue a ver a ver es válido el cordón de seguridad de 15 metros si no viene forzarlo a venir en cuanto llegue premiarlos así a base de repetición y paciencia es válido a ver si el cordón de seguridad de 15 metros sería el límite de la cuerda antes de que se tense y es un poco de esa distancia en la que cuando llegas a distancia tú puedes enseñarle a decir espera entonces no es trabajar la llamada en sí pero sí que ir condicionando al perro que a equis distancia cuando tú le digas espera el perro se tiene que esperar no hace falta que se quede quieto como una estatua pero sí que se quede en ese umbral de espacio esto por ejemplo lo trabajo con los míos cuando estamos en el camino de la montaña y vamos a llegar a la carretera entonces ellos van sueltos y yo los ato a 5 metros antes de llegar a la carretera ellos van por delante y cuando están más o menos a 5 metros de la carretera ellos ya se paran porque ellos ya saben que se los he ido trabajando al principio empezaba a hacérselo un poco antes por seguridad vale entonces como lo he hecho que cada vez que nos acercamos a la carretera al principio te digo a media 5 metros lo hacía más o menos a 10 metros el chicos parar esperar entonces siempre iba diciendo esperar entonces cuando yo decía chicos ellos enseguida se giraban como diciendo que quieres en el momento que ellos se giraban decía esperar el hecho de hacer así esperar ellos saben que es como parar en el caso que sigue que es que seguían andando no no espera entonces al decir no no espera él se volvió a esperar él se volvió a parar por casualidad porque que dice entonces eso poco a poco iba condicionando él cuando yo decía chicos esperar ellos ya se esperaban y conjuntamente lo que hacía pero eso lo hice sin querer casi cuando yo decía eso como yo llevo la correa aquí puesta vale para que para que tener las manos la mano libre al desenganchar el mosquetón hacia el clac clac el clac clac este al final que yo lo hacía sin la pretensión de que fuera un condicionamiento pero al final se ha quedado con un condicionamiento porque porque siempre coincidía el clac clac del para que os fijéis que en cómo se condicionan las cosas cuando yo hacía cuando yo quitaba el mosquetón para coger la correa ese clac clac lo hacía cuando yo le estaba diciendo a ellos que se esperaran que pasa que yo ahora no hace falta que les diga nada y simplemente con el clac clac yo cuando suena el clac ya se quedan ya se quedan ahí en la zona vale entonces ellos ya cuando van a acercarse a la carretera sobre todo a Mori yo le digo clac o sea yo hago clac y ella ya se para y se queda ahí moviendo así la codita en plan venga átame vale y capitán capitán espera y entonces ella se queda ahí parado y viene y le ato y entonces son son limitaciones de espacio y de distancia que tú les que tú le vas marcando a base de repeticiones vale y yo el premio es que el premio insisto yo es que no trabajo con comida y yo soy un desastre para trabajar con comida porque nunca llevo comida entonces aparte que no me gusta ser un dispensador de comida a mí me gusta que el premio sea el mismo estado de ánimo que sea yo que sea el juego que sea la relación conmigo entonces como hay una relación de confianza muy grande entre mis perros y yo que pasa que mira yo mi rutina de paseo por regla general si es por aquí ves yo salgo de casa como es la calle de la organización antes de que salgan miro que no pase justo en ese momento un coche entonces salen salen sueltos vale porque se van aquí a hacer pipi tatata entonces van sueltos hasta la esquina en la esquina hay una bifurcación que es si voy a la izquierda me voy al camino de montaña que hay que entra dentro que está dentro de la organización o me voy a la derecha para coger la carretera y me voy al camino grande vale entonces en la misma bifurcación ellos ya han aprendido a esperar ya me esperan en la curva voy diciendo nos vamos para arriba o nos vamos para aquí si nos vamos para el camino interno ellos van sueltos si nos vamos para arriba para coger la carretera de la carretera enseguida muere y viene hacia mi para que le ponga la correa para que veáis los condicionamientos que sin querer los vas fijando entonces ella viene y le pongo la correa viene capitán y le pongo la correa y nos vamos nos vamos de mi casa a la entrada del camino grande hay un kilómetro vale vamos a la de esto de la carretera entramos en el camino nada más entrar en el camino a los 2-3 metros ellos ya se paran yo les quito las correas y tiramillas entonces empezamos a caminar una hora o así y siempre van sueltos entonces volvemos antes de antes de en el camino bien sea si he dado la vuelta y salgo por el mismo sitio o doy la vuelta a la montaña y salgo por otro antes de volver a la carretera hacemos esto que a los 3-4-5 metros ellos se paran para que les pongan la correa qué pasa que no tienen ninguna versión en cuanto a pararse y que les pongan la correa porque ellos tienen sus momentos de correa y sus momentos capitán y sus momentos de estar libres cuando tú tienes esa relación de que el perro disfruta de su rato de libertad y luego tiene un momento de correa no es algo negativo para el perro y ellos te esperan y te esperan contentos a que les pongas la correa y entonces ti 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 y ya a veces entramos con correa o a veces a la entrada aquí de la carretera de la de mi casa ya los suelto y ya llegamos sueltos aquí a casa pero para que veáis un poco la rutina que cómo vas afianzando estos momentos y estos condicionamientos de que esperen que los ates que los sueltes y ellos van conociendo un poco cuál es la rutina que llevan cuando tienen que ir atados cuando van sueltos y cuando van y cuando se tienen que dejar coger no es una pesadilla de que no me de esto no ellos ya esperan y ya saben que ahí los cojo y de hecho me ponen hasta la cabeza para que yo los coja y tranquilamente volvemos a la carretera explicar así un poco la rutina de cuándo cojo cuándo no cuándo esperan pero sí esto Sergio de lo de la distancia es algo que yo aconsejo trabajar Jesús desde México Lidia esa otra esa es la otra la llamada la hemos probado muchas veces la última se largó más de una hora no lo veía volvió con una culebra en la boca súper feliz y cuando llegamos a casa vomitó fideos fideos ni idea de dónde los comió ay dios por dios es algo que puede pasar creo que nadie está extenso de exento de a ver de que se vaya ahora sí evidentemente pero es importante también marcar un poco las distancias gabriela el mismo amigable quiere saludar a todos jejeje Sergio saludos desde Matamoros de México madre mía Ana la correa larga que tengo es de 10 pero me da a mí que es corta para poden cabras lo primero que hace es echarse a correr y cuando llega al tope salimos mando los dos lo que puedes hacer Ana que eso yo eso yo lo hice cuando estuve trabajando una ida al terrier para el tema de la llamada que lo tuve en mi casa dos meses a lo que hacía era primero trabajar con la correa de 10 metros pero luego le enganché a otra de 10 entonces luego trabajamos las de 20 trabajamos 20 metros y lo que hacía era trabajar la distancia de cuando llegara a 20 metros espera yo entonces yo seguía andando y a la que acortamos venga entonces iba marcando esa distancia con el silbato y lo que hacía era silbar o sea tenía dos tonos de silbato tenía dos tonos de silbar uno era de silbato uno era para la llamada y otro era para esperar entonces cuando era el de esperar decía espera o sea pitaba espera o pipipi llamada vale entonces cuando era el de espera se tenía que esperar hasta que ella me acercara y lo liberara otra vez vale pero le puedes dar más Ana aquí parece que tiene una buena llamada pero el rey no le imita ni de milagro Marta ahora no me ha salido hoy el aviso lo que he dicho antes darle a los tres puntitos y y a lo de activar a lo de activar las notificaciones Mónica me tengo que ir luego lo veo completo en youtube genial Mónica hasta luego antes de irme lluvia de corazones muchas gracias darle ahí una lluvia de corazones y de me gusta para que facebook lo lo extienda porfa además mola ahí ver los corazones volando jesús estoy empezando a sacar a mi cachorra tiene tres meses pero muerde la correa avanza un poco y de repente se pone a morder y a jugatear con la correa eso es excitación y frustración vale un cachorrito de tres meses jesús yo no sé en qué zona lo está sacando pero aprovecha para trabajar para sacarlo también suelto y trabajar la llamada y que te siga el cachorro tendrá ganas de correr tendrá ganas de jugar y tal y el hecho de ir con correa al cachorro le frustra bastante entonces yo combinaría primero que él se desahogara un poco y que pudiera correr y trabajarlo teniendo un cachorro yo siempre digo no aprovechar la tapa de cachorro para trabajar la llamada y que vaya suelto es desperdiciar ese momento mágico que tiene el seguimiento natural de un cachorro entonces el mejor momento para trabajar con un perro suelto es la tapa de cachorro porque de forma natural te va a seguir luego va a venir la tapa de la adolescencia que va a ser más jodida porque es cuando prefieren el descubrir en el mundo antes que seguirte a ti pero si tienes una muy buena base en esto lo vas a tener más fácil entonces aprovecha ahora que tiene tres meses jesús para trabajar con tu cachorro suelto evidentemente no en ciudad vale entonces tienes que ver esos momentos suelen ser te digo excitación estrés frustración entonces intenta sacarlo de ahí juega con él libéralo y distráelo de ese momento vale sobre todo no te pelees con la correa porque para él será un juego Pau yo me animo a saltar a mi cachorro porque siento que se va a ir yo no me animo a saltar a mi cachorro porque siento que se va a ir y si alguien empieza a saltar a cualquiera Pau lo acabo de decir ahora mismo yo para mí desperdiciar la etapa de cachorro con un perro para el tema de soltarlo es desperdiciar una etapa básica imprescindible y muy importante para para trabajar el efecto seguidor que es natural en el cachorro que de forma natural te va a seguir a ti aunque le llame la atención a otras cosas como puede ser la gente y tal de forma natural te va a seguir a ti entonces trabaja esta parte con tu cachorro si que hay un vídeo de cuerda larga pero lo hay en la academia que hay un curso completo de la llamada donde trabajamos también con la cuerda larga y con todo lo que hay que trabajar para ir con nuestro perro suelto y poder hacer que venga desde cachorro a la parte adulta vale bueno chicos y chicas Nicolás que buen descubrimiento yo lo suelto en la playa pero tengo que dar una botella o algo para que tenga tareas y te tenga con eso van y vienen a la orilla de la playa aunque a veces lo llamo y el tipo sigue corriendo va y viene va y viene no se va pero sigue su rollo también tenemos que darles un poco de espacio también tenemos la manía de soltarlo y llamarlo cada minuto no suéltalo deja que disfrute y si quieres trabajar con él en vez de llamarle, 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 llamarle trabaja más lo del seguimiento el darte la vuelta y que te siga y andar un kilómetro luego te das la vuelta otra vez y que te vuelva a seguir cuando esté despistado para que vaya estando pendiente de ti pero no queramos atosigar al perro porque es algo que lo veo mucho siempre que trabajo con alguien la llamada en persona se tiende la manía a llamar cada minuto y siempre tengo que decir no lo llames cada minuto llámalo una vez entre 20 o una vez entre 10 de las veces que practicas con él porque si lo llamas lo sueltas el perro dirá joder que coñazo tú déjame 10 minutos libre entonces tenemos que llamarlo practicarlo pero no lo podemos llamarlo cada minuto porque el perro se nos va a agobiar vale jo me ha saltado ay no te he saltado no yo voy en orden yo voy en orden Raúl no me ha salido voy en total orden no me ha salido tu comentario bueno chicos y chicas llegamos 46 minutos mira que siempre digo de no pasar de los 20 pero me sabe mal no contestaros pero es que no puedo contestar a todos porque madre mía si no esto duraría una hora vale muchísimas gracias por estar aquí subiré este vídeo por si no lo habéis visto en completo sabéis que lo subiré en youtube aunque tal vez más también se quedará aquí y nos vemos mañana en el vídeo número 15 que ya sé que estaremos en el ecuador del reto y ya me vais diciendo si os gustan este tipo de vídeos si os mola que salgan directo y que así charlemos y ya luego pues ya veremos a ver qué es lo que hago vale muchísimas 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 gracias por invertir vuestro tiempo en escucharme y nada más que gracias gracias y gracias hasta luego y acordaos de disfrutar con vuestro perro suelto vuestro perro lo va a agradecer hasta luego